Estamos acá en CLS1 con las ofertas de la semana, ¿sí? Así que, muchas ofertas, mucha variedad a tomar nota para poder aprovecharlas. Tenemos el vinagre por 500 centímetros cúbicos a 22 pesos con 99. Salsa napolitana y espagueti por 340 centímetros cúbicos a 29 pesos con 99. Fideos de espagueti por 500 gramos a 24 pesos con 99. Mantecol por 110 gramos a 35 pesos con 99. Tomate perita por 240 gramos a 24 pesos con 99. Crema nivea por 250 centímetros cúbicos a 84 pesos con 99. Puré de papa instantáneo por 100 gramos a 19 pesos con 99. Vino finca Natalia por 750 centímetros cúbicos a 79 pesos con 99. Y después tenemos algunas ofertas súper interesantes en el sector de panadería. Tenemos las facturas por docena a 99 pesos con 99. El pan por kilo a 49 pesos con 99. Las prepisa por unidad a 15 pesos con 99. Y también tenemos pasta flora por unidad a 79 pesos con 99. Así que, bueno, estas ofertas y muchísimas más las vas a encontrar en el CLS. Que te quede más cerquita. Sigue por esta semana. Pasa y aprovechá. Música 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 Gracias por ver el video.